Y el tema abordar fue el Centro Regional Oncológico de Nuevo Laredo. Solamente hay dos en todo Tamaulipas, uno en Ciudad Victoria y el otro aquí en Nuevo Laredo. Sin embargo, existen algunas necesidades que hay que cubrir, que hay que resarcir, que hay que apoyar y en los cuales el gobierno municipal estará participando de manera directa y poder tener las condiciones para poder llevar a cabo, pues obviamente este quirófano que ya los clubes rotarios anteriormente lo habían donado, el quirófano no es aportación del gobierno municipal, viene de los clubes rotarios y lo único que nosotros estamos participando, se lo hice saber a la secretaria, es el tema del acondicionamiento que requiere, según la norma que regula el tema de la salud, para poder instalar este quirófano importante en este Centro Oncológico aquí en Nuevo Laredo.